¡Vamos, Sharkies! ¡Es la hora de la siesta! ¡Vamos, Sharkies! Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó No más, Sharkies saltando en el colchón Cuatro, Baby Sharkies saltando en el colchón Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó No más, Sharkies saltando en el colchón Tres, Baby Sharkies saltando en el colchón Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó No más, Sharkies saltando en el colchón No más, Sharkies saltando en el colchón Dos, Baby Sharkies saltando en el colchón Baby Sharkies saltando en el colchón Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó Lindo, Sharkies descansen por favor ¡Sosotros vamos a hija! ¡Sosotros vamos a hija! ¡Suscríbete!